La Copa América 2019 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 Calderón Calderón ¡De Perú! Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Vengan, pasen, bienvenido. Cuéntenos ustedes mejor, Diego. Tuve demasiada libertad para patear. Y eso fue inclusiva responsabilidad de los defensores. Se equivocaron, feo, y no lo perdonaron. ¡No! 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 Me parece que quiere cachar por adentro. Pásame, ahí está el cabezazo. El descanso ganando. Balón largo por arriba. Venia. Impresionante disparo. Jota. Tapia. Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Ahí va con el remate. Pasó muy bien. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado que puede terminar el gol. Ahí va una gran oportunidad. No puede hacer pie. Cueva. ¡Cueva! ¡Cueva! Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, pelota. ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Se encuentra con el empate. Y ahora, y ahora quiere ganarlo. La clave de la jugada estuvo en un centro espectacular. Un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Venezuela va a realizar una modificación. ¡Abre la defensa con un paso entre Lini! ¡Le pega desde ahí! ¡Y prueba de nuevo! ¡Granza, invada del arquero! ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para Tajar! ¡Aquí va! ¡Flores! ¡Le va a pegar! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Puede ser la última pelota del partido! ¡Se la saca de encima! ¡Con el silbatazo del juez! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final del juego! ¡Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se van bastante preocupados! ¡No jugaron bien! ¡Sí! ¡Sí! Perú ha iniciado este certamen con un empate En sí, no es un mal resultado Pero el hecho de que esta fase del equipo sea a solo tres partidos Hoy lo obliga a ir en busca de un triunfo Para acomodarse la tabla Otro empate o una frota Lo dejaría ante una situación realmente complicada A los hinchas debe ser un momento de mucho nerviosismo Pero para nosotros, para los que disfrutamos de este maravilloso deporte Esto promete ser una jornada de fútbol electrizante Me encanta el panorama Un impresionante estadio de los mejores en la región Los torcedores se enloquecen Porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil Al escuchar como cantaron el himno Debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina ¡Gracias! 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 Este es el circuito ofensivo Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Está abandonando Es un pase que rompe la defensa Y le pega el arco Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase a través de la defensa Gran oportunidad Gol, 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 gol Gol, gol 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 De Brasil Cuando dos jugadores entienden y están en sintonía pasa esto. La jugada fue tan sencilla como letal. Pared, remate y gol. Perfecto. Intenta un pase al vacío. Así se van abriendo por afuera. Atención que ya le vuelve a intentarlo. La pelota se va muy desviada. Tira un pase largo al vacío. Tremendo impacto con la cabeza. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Momento clave, la experiencia de Cadejo por este gol Que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo Así es como se cabecea, bien frontal, ojos abiertos Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad Mientras seguían festejando su gol, les empataron El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final, final del primer tiempo Perú Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se ránudo Ahí va, puede tirar Gol, 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 gol Golazo Neymar, hizo todo bien Ese pase no era fácil de controlar No estaba tan bien ubicado Pero la controló, giró y remató como si fuera cosa de todos los días Es espectacular Metió el disparo Parece que se vino un cambio A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar Gabriel Jesús entró para dar una inyección de velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar La domina A punta, dispara Tiro libre por esa dura falta Bueno Parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Realiza otra modificación No me sorprende esta decisión No me sorprende esta decisión Se lo veía capazosa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Busca al delantero A ver si lo encuentra Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Estuvieron muy cerca de ganar Pero no pudo ser Se van con las manos vacías En un partido muy, pero muy parejo ¿Qué opinas de... Perú está a solo un paso De clasificar la siguiente rota En este apasionante torneo Después de una fase de grupos pareja Y muy disfrutada Llega a este compromiso Con la ilusión intacta De superar el primer gran escollo En su camino hacia la final Para lograrlo Por supuesto necesita un tributo en este estadio Los tres puntos Le asegurarán un lugar en la siguiente rota No será fácil, claro Claro que no Pero el técnico confía enormemente En la capacidad de sus dirigidos Uno de los estadios más reconocibles del fútbol Por estas tierras Una fiesta de color y fútbol Nos espera 5, 4, 3, 2, 1 Con ustedes El himno nacional de Perú Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Adiós! ¡Aquí va! Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. ¡La juega profunda! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Queda en la posición clara. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Ahí va el disparo. La pelota se va muy desviada. Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Y el árbitro la cobra, estiro libre. Cueva intenta un pase al vacío. Carrillo recibe con peligro. ¡Carrillo! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Bueno, se tuvo fe. No fue mal el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se mete en el A. ¡Allí va! ¡Palo, palo! La defensa con este pase. Tremendo centro. Enorme cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Tapia. La juega bien hacia adelante. ¡Qué gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en poder hacer ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo en lo que quiero que van. ¡Golazo! 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 Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. Se vienen dos cambios juntos. ¿Qué me contó? ¡Golazo! 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 Intenta un pase vacío Guerrero Saca la pelota bien lejos No se puede creer lo que se acaban de perder El equipo que mete el primer gol Se queda con el partido No pueden seguir desaprovechando oportunidades Tan claras Guerrero Increíble lo que se perdió Pero bueno Mejor tarde que nunca La juega profunda Que bien se escapó El defensor se lanzó con todo hacia el ataque Le pegó Bien el arquero Es fenomenal Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Se la saca de encima Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo Es ahora o nunca Abram La tira larga cerca del área Señoras, señores Amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado El partido termina empatado Pero nadie tiene por qué irse de conforme Hubo momentos de mucha emoción Y de interesante Y de interesante Y de interesante